La Fiscalía General de la República informó que tras un cateo en un rancho ubicado en Jiquilpan, en Jalisco, fueron asegurados un tigre de bengala, siete búfalos y dos avestruces. El inmueble y los animales asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Jalisco, en donde continuarán con la carpeta de investigación correspondiente hasta resolver lo que derecho corresponda.